No sé qué voy a pasar si te beses No sé qué voy a pasar si te beses Me obsesiono a veces Por culpa de caritas como la tuya Sé que ando solita hace par de meses Y tengo intereses De que lo de nosotros por fin fluya Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo le dije, baby, no te vayas Mejor vamos caminando por la playa Un reggaetón, ese booty me guaya Tú tenés un piquete como Zendaya Aprendelo, ay, yeah Ya suelta la salsa, tú lo sabes mover Moveme las piezas como en el ajedrez La nana se estira como se hace ballet, eh, eh Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Aquí no va a haber descanso En tu playa me lanzo Dime pa' dónde vamos Si se pone caliente A los bomberos llamamos En la orilla Si tú quieres pasamos No le bajes, no velas Ahí tienes tu pasarela Estás buena y tú te velan Pero tú eres mi nena Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Vamos pa' afuera, luego pa' adentro Mueve cintura y dale pa'l centro Tú estás demasiado dura Aquí se va a prender una locura Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella y el DJ la rompió Yo dije, ay, yo, cuando me bailo Yo pegadito a ella hasta que amaneció Yo te voy a prender una locura Yo baj** Yo baj** Section 2 3, 4, 5, and 6, 7, 8 Section 1 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Section 2 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8 Section 3 1, 2, and 3, and 4, 5, and 6, 7, 8 Section 4 1 and 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8